Señoritas casaderas, dicen que para todos dicen señoritas casaderas, o las que quieran un nuevo modelo, tienen que formarse aquí, ahí está, corriendo, corriendo. Gracias, gracias, gracias. ¿Tiene la dificultad? ¿Sí, verdad? Sí, sí. Señoritas casaderas, o quien quieran un nuevo modelo. Señoritas casaderas, o quien quieran un nuevo modelo. Señoritas casaderas, o quien quieran un nuevo modelo, tienen que formarse aquí, ahí está, corriendo, 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 corriendo. Señoritas casaderas, o quien quieran un nuevo modelo. pues vino soltero no hay problema pero cualquier pareja que es Sevilla otra vez a ver a ver diputadas a ver diputadas eso pase pase la más familiar ¡Gracias! por favor las demás parejas que pasen que pasen gracias a nuestro presidente muchas gracias las demás parejas que pasen que pasen por favor no me dieron no puedo hasta si es libre pasar a bailar duele gracias a nuestro hate ¡Suscríbete al canal!